¡Due un tiro aquí! ¡No me he cazado! ¡No me he cazado! Lo matas, lo matas ¡Muerto, muerto! ¡Tengo, tengo amigo! ¡Aca! ¡Oye, ese! ¡Muerto, este! ¡No me he chocado! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para tú, para tú! ¡Tú vas a ponerle en casa ahora! ¡Se fue, se fue! ¿Se bloqueó otro equipo? ¡Pacá, acá, acá! ¡Se lo que quieras! ¡Buenas, cabrón! Nada, si está bien pitado a los otros cú, güey. Uno viene por este lado solo. De mi lado, de mi lado, del medio lado. Roto, roto, roto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El Ghibi está roto, el Ghibi está roto. No, se muerto. que era el hombre soy la mejor peor de todos eso era tan... no, eso era tan... tan mal chico me voy voy a matar, voy a matar matar a la la matar a la matar a la matar a la matar a la matar No, no, no. I don't know. I don't know what it looks like down there. Yeah, they've got an attack or something. He has the attack on. That is still inside to the right here. They just dropped down. They're going to try to zip up to him. They're going to try to zip up to him. Is there anyone in Zach? No, no, no. Nobody vins. Nobody vins. We can go to vins. Can you catwalk to it? Yeah, I can. I can do it if we can. Play the right side. Play the right side. Yeah, yeah. You kind of have to hug. Oh, I'm going to... Download, download, download. Can we look? Yeah, I'm looking right now. You catwalk. Cat, cat crack. I'm in a dome. Don't use tech. Okay. That's fine. We need to pull heel. We have to use the tech. We still have to use the tech. I have to give you all. I have to give you all. We still have to queue. We still have to queue. We still have to queue. Cat one. Cat one. Cat one. Cat one. I'm dumbing. I'm dumbing. I don't say anything. I know. I know. They're sucked down here. They're sucked down here. I thermited him. I thermited him too. I'm walking to the right of the termite. I'm going to die, Slayer, but I got in. My Gibeo is destroying them, Slayer. I have to just chill right now. Yeah, I get a full heal. Wait. Give me one. Give me dead. I did that. Cat, I love your attack. Really good wall. Really good wall. Get on top of the bin. Top of the bin, I think, is less safe. You need attack, and then you res me in the corner. 10 seconds. They dropped. They dropped. This is fucking really bad. Hello, hello. Good job, good job. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm here, I'm here, I'm here. Maybe not, maybe not. Newcastle 1, Newcastle 1, dead. No, 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 no. I'm mad, I'm madding. I'm madding, I'm madding. I'm coming. I'm coming. I'm coming. One side. Find! Nice. No, he's one! 90 flash. 90 flash. Fuck. ¡Vamos! ¡Vamos! Es decir, solo hay un equipo en Hyatt que mantiene todo esto. Tenemos que descargar porque esos edificios son... No deberíamos haber descargado. ¡Vamos! 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 ¡J وبílele! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dounse, dounse, 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 dounse! ¡Amb raspto! ¡M Somos deсó, omos de riso! ¡Me inés! ¡De nada! ¡Me vamos! No hay nada Oh my god Yo estoy viendo alrededor ¡Es lo que está ahí! Estoy viendo a ver si puedo gritarlo No quiero ir a eso, güey No tengo nada de luz, güey Dejó una bala a ese bote de acá, güey ¡Están haciendo los miros! ¡Haciendo los miros! ¡Haciendo los miros aquí abajo! Sí, pero no te puedo ver No, o sea, ¿qué pican ustedes? ¿No tienen nada? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se les va a acabar todo, güey! ¡Ya se les va a acabar todo! ¡Toma, güey! ¡Ya no tengo nada, güey! ¡Jajajaja! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya no piques, güey! ¡Ya no piques, güey! ¡Ya cae acá por el... ¡Atención por el líder! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Por la nivás, por la nivás! ¡Cantame, por la nivás! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí, para mí! ¡Para mí! ¡Que los diré! ¡Estoy híj! ¡No se les va a perder! Ulti Ulti, chill de cojones Estos vatos de arriba van a seguir adentro, eh Estan ahí debajo de la escelera, si Vamos a ir acá con la high Aja, vamos a ir acá con la high Dos de acá, dos de acá ¿No te metes nada? ¿Vos te metes? ¿Vos te metes? No, 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 no Es muy honesto Tienes a jugar aquí, güey Tengo un nade, eh, por si le quieren hacer un nade a los de dentro No, no, tirame un nade, no paro El Castle está tomando aquí Tengo un nade a los de aquí Vamos conmigo El acelerador es ulti, acelerador es bien Hay un equipo en la esquina a la derecha, no? Tengo dos aceleradores ulti, güey Ahí viene, viene Gen�� Lol 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 predators Pero Lol Pero Pero � Pero Pero ¡No! Pensé que iba a matar el otro pendejo ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DIMES! ¡Vamos a pegarle mi gimmelox para esto! ¡Para destino puede descer el otro pendejo ¡Porque trape de un muerto! I'm throwing the trap, yes, I have a good trap I'm signing to you, I'm signing to you I'm putting a spike in front of the other thing We need to watch both sides No, no, no It's fake, it's fake, it's fake They're in the open now, they're in the open They're in the open Do you have a nade for that? We can play the back side Oh no, they're on the back side Can you throw a trap on their Q? AQ to our right, AQ to our right, come in We need to lean left and fight left We're gonna lean left a little bit I'm done, I'm done, I'm done We need to fight this, we need to fight this I'm giving you all things right now We need to kill the team on the left side of our wall Yeah, you have to pull this We should focus right I'm out Fire right, fire right, fire right then On me, on me, on me Bubbling out, bubbling out Save on me, they're all in the open They're all in the open, I take them hard Fight, 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 fight Fight, 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 fight Dead, 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 go back to bubble You're dead I got one, I got one Give me your shield, just give me your shield Give me your knock on, give me your knock on Give me your knock on, give me your knock on I'm holding on Kill, 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 kill On us, on us, on us, on us Oh, nice try, nice try I tried Well, I got second Wait, why'd you Q? He said he accidentally Q'd Okay, I don't know How do you bug?